Mami, soy Elvis Que afortunada tú, quieres marcharte sin sentir dolor Que quieres dejarme sin una razón, mientras que yo no puedo Ni pensar en tu amor Pero al final vamos a ver que sufre más Quien llora más, quien ruega más, quien busca a quien Pero al final vas a aprender a valorar Vas a aprender a respetar el corazón de un hombre fiel Pero al final vamos a ver que sufre más Quien llora más, quien ruega más, quien busca a quien Y como sabes que me muero por tu amor Y no me quieres valorar, pero escucha corazón El que siembra sufrimiento Es imposible que recojas buenos sentimientos Y el que siembra buena fe Es imposible que recojas sufrimiento No tengo nada que temer Porque nunca te engañé ni con palabras Y nada más lo esperaré Porque Dios premia la fidelidad del alma Pero al final vamos a ver que sufre más Quien llora más, quien ruega más, quien busca a quien Pero al final vas a aprender a valorar Vas a aprender a respetar el corazón de un hombre fiel Cuando me pidas a gritos que vuelva A pasarme una noche contigo ahí Pero tendrás uno rostundo Porque aunque quiera Yo tengo orgullo Pero al final vamos a ver que sufre más Quien llora más, quien ruega más, quien busca a quien Soy Elvis Ah Pero tú no vayas bien Hello Yo no puedo negar Que te amo, que es tan grande este amor Que no sale de mi corazón Pero si es lo que quiere Me enfrentaré con tu adiós Pero al final vamos a ver que sufre más Quien llora más, quien ruega más, quien busca a quien Pero al final vas a aprender a valorar Vas a aprender a respetar el corazón de un hombre fiel El que siembra sufrimiento Es imposible que recojas buenos sentimientos Y el que siembra buena fe Es imposible que recojas sufrimiento No tengo nada que temer Porque nunca te engañé ni con palabras Y nada más lo esperaré Porque Dios premia la fidelidad del alma Pero al final vamos a ver que sufre más Quien llora más, quien ruega más, quien busca a quien Pero al final vas a aprender a valorar Vas a aprender a respetar el corazón de un hombre fiel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!